Hola hermanos y hermanas de Morena Visión, los invito a que expresemos todo nuestro amor que tenemos hacia Dios en los comentarios. Y bienvenidos a una oración de la mañana. Quiero aprovechar este momento para mandar saludos a Elvis Izquierdo Cisneros, Ruth Flores, Gloria Vásquez y Herminia Cerón. El Espíritu Santo es creador, llena gracia los corazones, el Espíritu Santo es creador, llena de gracia los corazones y a Él podemos acudir cuando necesitamos intercesión ante Dios. Es quien fortalece nuestro espíritu y lo unge con fuego para protegerlo y llenarlo de gracia. Esta hermosa oración es perfecta para el trabajo y la vida diaria. Pues consuela, nos recuerda que el Espíritu Santo solo está una oración de distancia. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, donde Dios Altísimo, fuente viva de fuego, caridad y espiritual unción. Tú derrama sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pone en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y, puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre, y también al Hijo. Y que en ti, Espíritu de Entramos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique, y espero que hayan disfrutado de esta hermosa oración. No olviden dejarnos en los comentarios las peticiones de todas las oraciones para que oremos los unos por los otros. Por favor, ayúdanos suscribiéndote y dando me gusta a este video, para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana y un feliz inicio de semana. ¡Gracias!